Hola, soy Berky, en este momento estoy en un helicóptero con Flaky, Chapie, Verde, Tadeo, y Yael, nos llevan a una misión que tenemos que realizar para acabar con esta plaga, pero mientras vamos en camino, les explico el contexto. Todo esto comenzó el día de hoy, estaba con mi equipo entrenando como de costumbre, en un momento decidimos terminar, todo el equipo había salido a divertirse afuera un rato, así que no me quedé atrás y fui con ellos, íbamos de camino a un parque, cuando de repente vimos que el cielo se tornó de un color morado, rápidamente supimos que algo no andaba bien, así que fuimos de regreso a la guarida para prepararnos, en el camino, nos encontramos con una persona de rodillas, Spider se acerca a esa persona y al tocarlo, la persona se voltea, y tenía ojos negros con pupilas rojas, y un líquido negro escurriendo de sus ojos, Spider rápidamente se aleja, pero esa persona lo agarra del brazo y lo mira directamente a los ojos, Spider cayó al suelo sujetándose la cabeza mientras gritaba de dolor, cuando deja de gritar se voltea hacia nosotros y ahora también era como esa persona, Flaky rápido reaccionó y dijo que nos fuéramos, le hicimos caso y nos fuimos rápidamente de ahí, unos segundos después una torre aparece delante de nosotros y la evadimos, pero vi que Gael, Kofi, Chapie, y Gael se quedaron viendo esa torre extraña, yo fui hacia ellos para que nos fuéramos, pero cuando voltearon, ahora ellos también se habían convertido en esas cosas, del miedo rápido me fui y choqué con Flaky, le dije porque se había detenido y alrededor vi al resto, cuando voltearon, ahora también eran una de esas cosas, me quedé congelado por unos segundos, pero rápido volví en sí, y me fui, mi momento de escapar no duró mucho ya que una de esas torres salió del suelo delante mío, y por accidente vi la cima de la torre, y vi una esfera roja, que unos segundos está desaparece y caí al suelo, después de ahí no recuerdo nada. Comencé a despertar poco a poco y vi que estaba en una silla de metal sosteniéndome, alcé mi mirada y varios científicos estaban alrededor mío, ellos me dijeron que me tranquilizara, les obedecí, pero iba a irme en cuanto me liberarán, uno de los científicos se hace a un lado y vi a Tadeo, Flaky, Chapie, Verde, y Yael, cuando los vi cancelé mi plan, y cuando me soltaron fui hacia ellos y les pregunté si estaban bien, todos me respondieron que si, un científico se nos acerca y dice que nos tiene una misión importante, Yael pregunta que clase de misión, el científico dice que nos mandarán a detener a uno de los infectados más fuertes, yo le pregunté que era lo que estaba pasando y como fue que llegamos aquí, y porque los demás no están, el científico agarra un control de su bolsillo y aprieta un botón, y una pantalla muestra un vídeo, en el se muestra a soldados atacando a esas cosas, los soldados habían terminado con la mayoría en esa zona cuando apareció todo mi equipo, rápidamente habíamos acabado con casi todos los soldados, cuando llegaron camionetas blindadas y nos comenzaron a disparar, tinieblas crea una pared de hielo y las balas no le hacían nada a la pared, helicópteros aparecen y nos atacan desde arriba, Flaky hace el spin dash y lanzaba tuas y le daban a la mayoría de helicópteros, uno de los soldados nos dispara dardos tranquilizantes y nos dio a Tadeo, Flaky, Chapie, Verde, Yael, y a mi, el resto se retira ya que pensaron que nos habían matado, y los soldados nos cargan y nos llevan a las camionetas, el vídeo se acaba y nos dejó pensando y preocupados por la situación, Tadeo pregunta como ahora estamos conscientes, el científico dice que nos inyectó la sangre de alguien llamado Flippy, que al parecer era la cura, pero no lo sabían con claridad, también nos dice que podemos volvernos en infectados, pero ahora estaremos conscientes, después nos muestra otro vídeo el cual se ve a Esplendid ya infectado mientras otro ser estaba al frente de él desvaneciéndose en un rayo oscuro y Esplendid ataca a la cámara, si, conocemos a Esplendid, es increíble que esta infección haya llegado hasta Apitreetorum, el científico nos dice que tendremos que detener a Esplendid, ya que hasta ahora es el infectado más fuerte registrado, nosotros accedimos y nos preparamos, minutos después ya estábamos listos, nos subimos en un helicóptero aparte, en el otro estaban Flippy y Flaky, es loco no, dos Flaky, bueno dejando eso, nos estamos dirigiendo hacia la ubicación donde está Esplendid, en el camino, estuve analizando datos que sabemos de esa infección, al parecer es como un control mental, pero me pregunta si era posible salir de ese control mental a voluntad, o haciendo que la persona entre en razón de nuevo y salir de esa cosa, nos avisaron que estamos llegando, y vimos el pueblo destruido, junto con una gran cantidad de infectados, vimos más adelante a una torre, y ahí se encontraba a Esplendid, junto con un gran ejército, Flippy y Flaky bajan del helicóptero, íbamos a hacer lo mismo, pero un láser había destruido el helicóptero donde llevaba a Flippy y a Flaky, y ese láser le da en las hélices del helicóptero donde estábamos nosotros, el helicóptero empezó a caer mientras daba vueltas, rápido decidimos saltar y caímos de pie, el helicóptero al impactar contra el suelo explota, nos levantamos y íbamos a regresar donde se estaba armando una pelea pero enfrente de nosotros se genera una grieta en el suelo y de ahí sale, aquedito, este solo se nos queda viendo, yo me acerqué al poco a poco, le pregunté si estaba bien, el no me contesta y me da una patada para después darme un golpe en la cara cayendo al suelo, Flaky fue el primero en atacar y da un gran salto para golpear a aquedito, este lo esquiva y varios infectados aparecen alrededor de nosotros, aquedito nos señala y los infectados se dirigen hacia nosotros, tadeo genera un escudo alrededor de nosotros y los infectados intentan romper el escudo, notamos que esos infectados eran muy fuertes, así que les dije a los chicos que debemos convertirnos en infectados, así que lo hicimos, tadeo desactiva su escudo y fuimos al ataque, Flaky da un golpe en el suelo generando una onda expansiva que aleja a varios infectados, chapia con su láser de los ojos les dispara en la cabeza a los infectados, y a él les disparaba con sus armas, tadeo y verde los combatían con sus armas blancas y también en cuerpo a cuerpo, yo con mi velocidad acababa con el resto, después de unos segundos, todos habían sido derrotados, aquedito me inserta un golpe en la cara, y me agarra de los pies y me avienta verde y ambos chocamos y caímos al suelo, Flaky hace el spin dash y se dirige a aquedito, este lo esquiva y chapia le da un golpe de sorpresa, aquedito lo resiste y fue hacia chapia, este saca un arma y le dispara a aquedito, este esquivaba las balas, pero unas le llegaban a dar, o rosar, se acerca lo suficiente a chapia y le da una patada, verde lo enviste por un lado y lo somete al suelo, y pone su cuchillo en su cuello, nos pusimos alrededor de aquedito, intenté hablar con el para que pudiera volver a la normalidad, pero mis intentos eran en vano, y a él dice que deje de intentar, que al parecer no va a funcionar, seguro a fuerzas necesita que le inyecten la sangre de flaky le pregunté que íbamos a hacer con él, no me respondió, se quedó callado, no sabíamos que hacer con aquedito, no queríamos hacerle algo para lastimarlo, pero en estos casos tendríamos que hacerlo, chapia dice que sería mejor que flaky lo golpeara con la fuerza suficiente para que saliera volando, dándonos el tiempo para escapar e ir a ayudar a flaky y flaky, era lo mínimo que se podía hacer, así que flaky sostiene a aquedito, y de un golpe lo manda a volar, sin antes decirle que lo siente, después de eso escuchamos una explosión, rápido fuimos al lugar donde había ocurrido esa explosión.